¿Por qué voy a entregar el mando a una mujer, a un hombre con principios, con ideales, con profesionalismo? Bueno, aquí tengo, miren, aquí tengo dos hermanos, dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán y mi hermana Claudia. Y de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la cuarta transformación. Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar el que gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde, yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos. Pero sí, cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para irle midiendo, vamos a apoyar al que gane la encuesta, sea quien sea. ¿No está por encima de todo el proyecto de transformación? Vamos adelante. Que vivan los legisladores, que vivan los diputados, las diputadas, senadoras, senadores. Me da muchísimo gusto verles. Amor con amor se paga. Amor con amor. Gracias.